¡Hola jugones! Bienvenidos a un nuevo vídeo En esta ocasión os traigo Counter Strike 1.6 Steam Un juego que jugábamos en los locutorios de pequeños Y bueno, pues vamos a empezar para que lo vayáis viendo Nueva partida Elijo el mapa de la mansión, que era la casa Y lo vamos a poner en 10 minutos el mapa Y empezamos Vale, hay dos equipos, los terroristas y los antiterroristas Los antiterroristas son los policías Que es en el equipo que voy a salir yo Y empezamos, bueno, compramos un arma Y pues pa'lante Yo voy en el equipo de los polis Y estamos viendo como salen Y ya hemos matado a... A dos, no, uno me lo ha quitado el tal Abelardo Pensaba que estaba en el Sporting, pero... Pensaba que estaba en el Sporting Abelardo, pero bueno, parece que está por ahí Pues estoy jugando contra bots O sea, contra la máquina, para que lo entendáis Vale A este le quito el arma No, no, no tiene balas Pues con el cuchillo Bueno, ya os enseño el cuchillo que tengo personalizado del Barcelona Y hemos matado al tal Abelardo Con el cuchillo, chavales Bueno, le hemos quitado una metralleta Que la vamos a dejar, por cierto Porque me gusta Se ve un metralletón Y bueno, si pulsamos el tabulador Ahí vamos viendo los que quedan Por morir Y los que están vivos A ver si... Nos han matado No ha estorba un compañero que no me ha dejado avanzar Y nos han matado Pero bueno Ahora hay que esperar que terminen de morir los de un equipo Bueno, pues como podéis ver, jugones El equipo de los terroristas Los he vestido con la ropa de Anonymous Ahí podéis ver We are Anonymous Y los policías Pues la ropa de policía Lleva su chaleco Ahí están entrando para dentro Y acaba de decir que queda uno Queda uno del equipo contrario al mío De los terroristas Este, el tal Bernaldo A ver si se lo carga mi equipo Y empezamos otra ronda A ver si no van a poder Siete contra él Ahí está Ya lo han matado Bueno, pues empezamos otra ronda Vale Vamos a comprar A ver si os acordáis Del rifle Que mi amigo Dani Se acordará Ahí le hemos pegado un riflazo Y bueno, pues también se lo quería dedicar el vídeo este a Dani A Dexter Porque nos juntábamos en el locutorio Toma Que tirazo Nos juntábamos en el locutorio Y jugábamos Y bueno, pues le quiero dedicar el vídeo Pues salíamos de estudiar Bueno, de estudiar Ya sabéis, entre comillas Vale Hemos ganado la ronda Salíamos de estudiar Y nos íbamos al ciber Por la tarde Bueno, voy a comprar Otra pistola Y pues eso Nos íbamos al ciber Y no sé si pagamos un euro la hora O algo así Y jugábamos por cuatro amigos Contra otros cuatro O dos contra dos Vale Ahí hemos matado uno O dos contra dos Y jugábamos entre nosotros Vale Aquí hemos matado otros dos Les voy quitando las armas Porque Bueno, voy probando, ¿sabes? ¡Ah! Me ha matado Lazaro Vale Quedan solo dos Del equipo de los terroristas Y vuelve a ganar mi equipo Pues como decía Este vídeo se lo dedico a Dani Que hemos pasado muy buenas tardes Y pues eso Recordad viejos tiempos Espero que os guste Ahí estamos Vamos a asomarnos por la ventana Que suele haber siempre alguno Ah, pues ese no No sé, está muerto ya Ahí está Todo el cabezo Mira, me he cargado a dos Que habían allí, ¿sabes? Vamos a darnos un baño Pues así funciona el juego, chavales Vamos a otra rondita Eh, quieto, parado Estamos recargando Muertos Bueno Bueno, que tirazo en la cabeza Me ha pegado el tal Irving Vale, pues eso Estoy jugando contra bots Que son Puestos por la máquina Vamos, como diría Que el puesto es por el ayuntamiento Y bueno Otro día haré un online Jugando contra gente de verdad Pero bueno Tengo que practicar un poco La verdad Que hace mucho tiempo Que no juego Vale Ahora cuando Terminen de matar A los de un equipo Voy a poner otro mapa Para que veáis Otro mapa diferente A este de la casa Vale Vuelve a ganar mi equipo Bueno Palizón 6-0 Y como os decía Voy a poner Otro mapa De hielo Que está muy chulo A mi me gusta mucho En este no hay que comprar las armas Están por el suelo Vale Igual me pido el equipo De los polis Y como podéis ver Las armas están por el suelo Vale Pues eso Buscas una más o menos Que te guste Y pues Van a empezar a salir En cero coma Ahí está Recargamos Y este pues también Me gusta mucho La verdad Pues porque en este Ganas Pues aprendes Puntería Y bueno Pues está bien La verdad Bueno Hemos vuelto a ganar Vale Hemos matado A todos los terroristas Aquí ya os digo No se puede Ni comprar Ni en este mapa Están las armas Por el suelo Buah Los que hay allí Flipas Flipas Los que había allí Estaban todos Chaval Y ahí lo hemos pillado Recargando Vale ¿Cuántos quedan? Queda uno Ahí está A tu casa Machote Ahí podéis ver Con la máscara De Anonymous Que chulo que está Vale Recargamos No me deja recargar Voy a coger esta El metralleto Uf Ahí están todos Nada Para otro sitio Le hemos metado A uno A otros dos Y se termina El tiempo Del mapa Bueno chavales Pues espero Que os haya gustado Este Counter Strike Vale Antes de De terminar Voy a poner Otro mapa A ver si os gusta Vale Que es McDonald's Si Es en un burger Y eso Pues Tienes que matar A los del otro equipo Que salen al otro lado Vale Igual Me pido los polis Compramos Yo compro un rifle El 4-4 Compro balas Vale Y este está muy chulo Porque es un burger Ya lo podéis ver ahí Es un McDonald's Y además Que está guapo Mira Podéis romper las ventanas Vale Entrar dentro Os hacéis una hamburguesa Un café Vamos a ver si encontramos Alguien Le hemos matado Uno Uff Están ahí ¿Sabes? Están ahí ¿Sabes? Muere cobarde Está aquí Está aquí Con el cuchillo Tendrá que ser Mucho iba a ser Mucho iba a ser Con el cuchillo Me había quedado sin balas Vale Me había quedado sin balas ¿Sabes? Queda una persona De ellos Tal Mauricio ¿Vale? Vamos a buscarlo Ya lo han Lo han matado Vale Vamos a hacer otra Otra ronda Bueno Han empezado sin mi Porque no Me elegí equipo Bueno Jugones Espero que os haya gustado ¿Vale? Era para recordar un poco Este juego Que merecía un Vídeo Y más adelante Haré Haré más Espero que os gusten Venga Un abrazo Jugones Vídeo 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 Gracias.